saludos a todos los que nos están escuchando por este medio de redes sociales desde la parroquia de san jose en tres palos estamos invitando cordialmente a unirnos al cuidado de la creación a raíz de la laudato si del papa francisco que nos está invitando a tener respeto por la casa común la casa en la que vivimos como iniciativa de la parroquia de san jose tenemos el programa limpia tu casa limpia tu calle limpia tu colonia limpia tu pueblo limpia tu corazón desde esta realidad estamos promoviendo la iniciativa de cuidar nuestro entorno como es el río de la sabana pues como ustedes saben viene contaminado desde todas las colonias de donde sale el río que es jantiangues kilómetro 30 la zapata renacimiento la sabana y descarga aquí a nuestra área ese río tan hermoso y grandioso que viene todo contaminado descarga de nuestra laguna una zona hídrica que dios nos ha regalado y que no debemos de contaminarla principalmente tirando basura y todos los drenajes fue ello por ello pues les estamos invitando allí en tuncingo a un costado del río cerca del puente estaremos celebrando la santa misa por el cuidado de la creación a las 11 de la mañana día 3 de octubre vísperas de san francisco de asís con esta intención de promover y hacer conciencia del cuidado que tenemos que hacer que no contaminemos más lo que dios ya nos ha dado y que respetemos la creación respetemos el aire el agua la naturaleza y nos respetemos los unos a los otros como seres humanos estamos llamados a tomar una actitud una nueva conciencia desde aquí pues dios los bendiga a todos padre este hay motivación de algunos sacerdotes en este evento si hemos estado haciendo conciencia todos los sacerdotes que tenemos en torno al río de la sabana los que ya les acabo de nombrar de las colonias y por lo cual ese día se van a unir a nosotros con celebrando la santa misa el día 3 de octubre a las 11 de la mañana allí en las faldas del río de tuncingo todos nosotros nos uniremos también las comunidades vendrán representando una pequeña porción de laicos por las condiciones en que nos encontramos de sana distancia y también nosotros estaremos ahí presentes estarán presentes también invitaremos a las autoridades de todo nuestro entorno como también estamos cordialmente invitando a los medios de comunicación social estará un grupo de periodistas y estamos invitándolos también abiertamente a que se unan a esta intención que es para bien de nuestras comunidades Dios los bendiga a todos gracias